Como un reflejo fiel de lo que es el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, así definieron en terreno el contenido de la propuesta de presupuesto de la Nación para el año 2015, que se presentó el pasado martes en el Congreso, proyecto que tiene como eje las áreas de educación, salud y protección social, y que alcanzará un gasto fiscal de 9,8% en relación al presupuesto del año anterior. Tenemos que poner un esfuerzo mayor cuando la actividad está creciendo en forma lenta, el Estado tiene que hacer con decisión, el gasto debe crecer en forma con un impulso fiscal. Un 68% del presupuesto se destinará a gasto social, mientras que se aumentarán un 85% los dineros destinados a inversión pública en salud respecto al último año, lo que implica una inversión de mil millones de dólares. En tanto, el gasto en educación será un 10,2% superior al anterior y se elevará la cobertura de becas universitarias al 70% de los estudiantes más vulnerables. Esto que ha sido elaborado sobre la base de las necesidades de los chilenos, un presupuesto que es expresión de, por cierto, el compromiso del gobierno con mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Un proyecto que propone aumentar el gasto público en un contexto de desaceleración económica y que se conoce como un presupuesto contracíclico, explicación que detallaron los secretarios de Estado. Si el Estado, el gobierno, no inyecta recursos, la verdad es que la desaceleración va a ser peor, porque lo que nosotros tenemos que hacer es poner plata para construir infraestructura, para generar buena atención en salud, para mantener empleos y con eso evitar que la desaceleración se profundice. Inversión que también considera beneficiar a 1.700 familias con el bono marzo y entregar más de 180.000 nuevos subsidios habitacionales. Carolina Vélez, CNN Chile.